Todos hablando jodiendo de quién va a peber, quién lo hace bien, no va a volver, deberían callar Vuelvo a intentar, aquí hay que hablar, lo quiero probar, vuelvo a volar, esta atmósfera no me puede encerrar Ay, no veo fallar, como esas chicas con sus ganas de amar, no va a pasar, no va a pasar, no vas a hablar Vuelvo a llamar, ¿qué va a dejar? Dejo que duela, una vez más, un mes más y vuelvo a montarla Tengo la escritura en mi merced, aún tengo sed, solo son tres, ¿qué importa? Solo esta vez no tengo estrés, vuelvo a caer, aún lo puedo perder, no tengo estrés en mi nivel En el barrio fumando un cigarro bien relax, no soy Bob Marley pero de mi vibra de alegría te voy a pegar Inspiración al patinar, siempre tratando de mejorar, graffiti exparciendo para la cruz levantar Bórgate, préndete, quiero encender la risa, de esa que te lleva a otro mundo y te alegra la vida Si no te tortilla, saca la pipa, no hay lío, venga conmigo, fumemos de ese dulce sencillo que Dios nos dio Alcanza para dos, hagamos alcohol, sexo, droga, pasión, te da la inspiración y confianza, paz y calma tu alma Toma mi mano, volvemos a Marte, toma mi camino, mi adicción a Marte Toma mi camino, mi adicción a Marte Fumé mi fe, yo usé la biblia como blonde, después de eso solo me relajo debajo de un árbol Viajes a Hong Kong sin necesidad de boleto, solo necesito humo para sentirme completo Ya no tengo estrés desde que conozco la hierba, todo se ve relax cuando su efecto llega Quiero que su efecto sea permanente en mi vida, más María, quiero más María Dolor paraliza, deprisa me saca risa, nunca se cotiza, solo se hace ceniza en la pipa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!